Mientras van ingresando todos sus compañeros, tenemos que dar inicio con lo que es ya prácticamente la última fase, que es el tercer parcial, el cual básicamente en la materia de productos gastronómicos se trata de realizar dos cosas, una es una investigación de mercados en torno a los productos que ustedes han ofrecido, por ejemplo, si yo estoy queriendo crear, no sé, comida vegetariana y quiero hacer una investigación de mercados, voy a beber, tengo que investigar a cuánta gente le va a gustar, a cuánta gente no le va a gustar, cuánta gente conoce, cuánta gente no consumiría y básicamente tenemos que hacer un tipo de encuestas para realizar eso, eso lo vamos a ver hoy, qué tenemos que hacer de manera numérica, cómo tenemos que calcular, con qué fórmula, cuántas encuestas tenemos que elaborar, etcétera, ¿ya? Entonces, netamente, el tercer parcial se trata de hacer lo que es una investigación de mercados y normalmente esta fase, ¿ya? Ha sido individual, pero esta fase de la investigación de mercados se hace en grupo, ¿ya? Normalmente cuando estamos en clases presenciales se desarrolla en grupo entre tres personas para que ustedes puedan hacer la investigación de mercados, ¿no? Entonces, realizaban en los cuestionarios, repartían en los cursos que venían al instituto o en sus barrios, recopilaban la información, entonces, se hacía de manera presencial de esa manera, ¿ya? En tres, en grupo de tres personas. En este caso, estaba analizándolo todo esta semana porque si bien es difícil que ustedes se puedan reunir, también es difícil que lo hagan individualmente, ya va a ser demasiado pesado porque tenemos la otra actividad que se hace alternadamente, que es la elaboración de su producto, ¿no? Que muchos de ustedes han elaborado su producto, han mandado su preparación, perfecto, ¿lo ve? Y en base a ese producto entra lo que es la segunda actividad que pertenece al tercer parcial, que es la creación de su marca, de su logo y de su envase, de su producto. Entonces, como es alternado y necesito que me ayuden y participen en esta parte, es que lo hagamos de la siguiente manera. No he estado pensando y me gustaría que hagan grupos de tres personas, ¿ya? Lastimosamente, al formar grupo de tres personas, tendrían que trabajar con un solo producto, es decir, tal vez quisieran elegir entre los tres qué producto quieren hacer, ¿no? Y de esa manera realizan el empaque, el logo, todo eso lo vamos a ver ahorita, lo que tienen que hacer de manera grupal, ¿no ve? Y no de manera individual, porque de manera individual sería igual más trabajo, más gasto, etc. Esa es una opción que he estado analizando y para la investigación de mercados lo mismo, hacer los mismos grupos de tres personas y en base al producto que ustedes escojan de los tres que han elaborado, uno no más, ¿no? Van a escoger uno solo, hacer la investigación de mercados entre las tres personas de ese producto, ¿ya? Entonces, por lo menos es lo que yo he tratado de ver cómo facilitarles un poquito el trabajo, pero tal vez no es facilitarles, tal vez es complicarles, eso ya va a depender mucho de ustedes, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a discutir al final de la clase, ¿ya? Lo importante era mencionarles mientras van a ingresar sus compañeros. Entonces, lo que tenemos el día de hoy, y vamos a ir en cronograma, tenemos lo que es el avance de la parte que nos falta de investigación de mercados, ¿ya? Y que es muy probable que como se basa en esto, el tercer parcial, la siguiente semana también sigamos con una partecita, que es bien amplio el tema, ¿ya? Luego, lo que es marketing mix, pero marketing mix más que todo es pura teoría. Ahorita lo que a nosotros nos interesa es que ustedes apliquen esta investigación de mercados en base al producto que ya hemos mencionado, ¿ya? Bueno, para cerrar página, ¿no? En cuanto a lo que es el segundo parcial, foro 1, 2, 3 y 4 ya murieron, ¿no? Ya no están activos, ya no se recibe nada. Les he insistido, no solo a ustedes, a varios cursos para que traten de mandar sus trabajos a destiempo, traten de no quedarse con ceros, ¿no? Y de igual manera lo que es la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, ya queda obsoleto. Lo que nos queda activo son estas únicas dos unidades. En realidad son dos, unidad 4 y unidad 5. Pero por tema académico lo tengo que desglosar, ¿ya? Para que tengamos lo que es el avance semanal y vean que estamos avanzando dentro en cuanto a las clases. Ya, me había equivocado, sesión 10, sesión 11, sesión 10, ya no importa. Entonces, hasta aquí también ya queda todo obsoleto, incluyendo lo que es el segundo parcial, ¿ya? Entonces, yo ya tengo sus notas, las personas que están acá lo van a poder ver, ¿ya? Y que de igual manera tengo que explicarles de cómo funcionaba, ¿ya? Entonces, las notas que hemos evaluado este segundo parcial, se ha tomado en cuenta cuatro clases presenciales, se han realizado dos evaluaciones teóricas y dos evaluaciones prácticas. Y vamos a ver sus notas. Están acá, ¿ya? Y voy a, se lo voy a dictar, yo creo, para que no estén buscando y no estén preocupados incluso los que no están, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al segundo, porque el primero ya lo tenían, ¿no? El primero ya lo tenían. En cuanto al segundo parcial, aquí están sus notitas, ¿no? Alcons tiene 91, Antezana Trujillo, que no avanza, tiene 0, Cayo Vilca, 92, Crespo Valencia Neiza, 0, Fernández Fabio, 86, Flores Mendoza Luis Alberto, 81, Flores Vázquez Nelly, 92, 79, Galarza Gómez José, 90, García Justo, 79, Gutiérrez Calizaya Isaura, Heredia Choque Marisabel, 90, Huepa Condor y Zayda, 76, Ledesma, 95, Lima, 75, López Miranda Elvia, 93, Marín Guarita Camila Ester, 95, Montaño Guzmán Marialena, 77, no creo que me equivoco. Jonás, 77, Montaño Marialena, 87, Orellana Lidia, 94, Huaypa, 89, Ispe, 92, Rafael Vilca Nilsa, 84, Ramírez Gutiérrez Alfredo, 92, Ramírez Ayra Karen, 0, Rivera Cadera Barriera Ángel, 0, Rodrigo Rodríguez Gómez Marlene Antonieta, 87, Gery, 0, Sánchez Rodríguez María Lilian, 89, Montaño 88, Siacar 87, Suárez Rodríguez Oxana, 94, Porco 77, Vargas Laura, 73, y las últimas dos, Zapata y Romero Natalia Arminda, 0, 0. Esto es en cuanto a lo que es productos. Un ratito les voy a aceptar a las personas que están ingresando, ya. Si alguien tiene consulta o duda, como es un poquito larga la clase de hoy, alguna consultita si quisieran hacerlo, con mucho gusto les voy a atender luego de la clase. Me escriben al WhatsApp, ya, me dicen chef, alguna dificultad, etcétera, etcétera, me preguntan, no hay ningún problema. Ya, justamente para eso se les da las notas antes, porque el consejo es el día viernes, entonces, ¿cómo estás? Entonces, para eso se les da las notas antes. Importante recalcar que las personas que no han entregado práctica, ¿no? Yo bien claro les había dicho que se iba a repetir en algún caso una nota, podía haber sido de su examen, del foro, o un promedio de las tres, ¿ya? Y que si no han realizado, normalmente en el tercer parcial yo les iba a asignar un trabajo. O sea, que si están con una nota un poco baja, en el tercer parcial con la práctica que les voy a dar extra, van a recuperar, ¿ya? Entonces, como les digo, cualquier consulta que tengan podemos revisar, no hay ningún problema, aquí está todo, todo registrado. Entonces, ustedes, cualquier ratito que quieran, antes del viernes, mejor si es esta noche luego de la clase, yo les reviso y verificamos si me he equivocado o se me puede ir. Ya. Entonces, ¿alguna consulta hasta ahí, chicos? ¿Alguna consulta, pregunta? Sí, esas notas son ya los del segundo parcial. Final, sí. Final. Del segundo, sí. Gracias. Ya. Entonces, yo creo que ya no va a ingresar muchas, muchas personas más. A ver, nos vamos a ir a lo que es la clase, porque es un poquito amoroso el día de hoy. A ver. Ya. Entonces, la anterior semana habíamos visto varios conceptos, básicamente, de lo que es la investigación de mercados. ¿Para qué sirve? ¿Para qué hacen las empresas? ¿No? ¿Para qué lo utilizan? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacer un proceso? Eso habíamos visto que las desventajas es que es muy caro, que muchas empresas no lo realizan, ¿no? Y que la ventaja de hacerlo es que sabes si tu producto va a funcionar, el costo que le puedes poner, el impacto que va a tener, ¿no? Y que puedes captar lo que es un mercado meta en general, ¿ya? Entonces, ahora nos toca ver el proceso de cómo se elabora esta investigación de mercados, ¿ya? No se olviden que esto, estas diapositivas o estas presentaciones que yo se los realizo, están en base al texto que está en la plataforma, ¿ya? Y en este caso específico, que es lo que es investigación de mercados, he tenido que reducirlo al máximo, es decir, resumirlo al máximo. ¿Por qué? Porque ya les había mencionado que este dossier está dirigido a lo que es administración de empresas, ¿ya? Entonces, como está dirigido a lo que es administración, hay un montón de lo que va a ser material extra en cuanto a lo que va a ser matemáticas, fórmulas, estadística, ¿ya? Entonces, he tratado de resumírselos al máximo para que usemos lo que necesitamos, ¿ya? Lo que básicamente a nosotros nos sirve. Y vamos a ver que este proceso de investigación de mercados, el cual ahora vamos a realizar ya a partir de la siguiente semana, vamos a ver que es básicamente un plan de investigación, ¿ya? Es un plan de investigación en el cual tenemos que empezar a recopilar datos, ¿ya? Y nos va a servir mucho dentro de lo que va a ser la implementación de nuestro producto al mercado, ¿ya? Entonces, se tienen que analizar varios pasos muy importantes dentro de este proceso de lo que va a ser la investigación de mercados. Creo que he ingresado a alguien, creo que no, ya. Este es el esquema básico para lo que va a ser el plan en base al dossier, ¿ya? En base al dossier, al texto de la materia que está colocado en el Classroom. Pero no es el único, puede haber un montón más de ejemplos para lo que va a ser el desarrollo de la elaboración de una investigación de mercados, ¿ya? Pero básicamente vas repitiendo los mismos puntos y este es un poquito más completo porque vamos a ver que dentro de cada unidad, es decir, estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Dentro de los 7 puntos también se van a desglosar, ¿no? Subunidades que son importantes. Entonces, quizás en internet, si ustedes al momento de hacer una investigación de mercados buscan, hay investigación en 5 pasos, en 6 pasos igual, ¿no? Que son un poco más cortas, pero que básicamente va a llegar a abarcar prácticamente la misma idea, ¿ya? En este caso los vamos a tomar en cuenta estos 7 pasos, estos 7 unidades, que van a ser base para lo que va a ser la investigación de mercados, ¿ya? Entonces, el primer paso es la necesidad de información, básicamente, ¿no? Entonces, la empresa o cada uno de ustedes necesita de información por algún motivo, ¿no? Entonces, simplemente sería titularlo, ¿no? Se necesita la información para saber si una comida, si un helado de chirimoya va a ser o no viable para la empresa tal. Ahí ya necesitamos el nombre. Y luego tenemos lo que es el tipo de estudio. En cuanto al tipo de estudio, de investigación, vamos a ver que hay exploratorio, cualitativo, cuantitativo, hay un sinfín que se van a utilizar y nos vamos a resumir en dos específicos para lo que es la materia. Luego vamos a tener lo que son los estudios preliminares. Y en estos estudios preliminares se van a desglosar lo que es el análisis de la situación, la investigación preliminar, definición de objetivos, qué queremos alcanzar, qué queremos lograr. En este caso, lograr implementar un producto en la sociedad. Y luego tenemos la preparación del estudio, que básicamente es ver lo que vamos a hacer, ya teniendo los objetivos definidos. Luego tenemos la investigación real, que es la parte más morosa, más amplia, porque es donde tenemos que empezar a recaudar datos reales, hacer encuestas, cuestionarios, ¿no? Y empezar a hacer las fórmulas para calcular el diseño de la muestra, la elaboración de los cuestionarios, y el trabajo de campo, que en realidad tendría que salir, ¿no? Salir y preguntar a la sociedad, a la gente de su barrio, de Sacaba, de Cochabamba, y preguntarles, hacerles, darles los cuestionarios, etcétera, para ver que respondan las preguntas que ustedes van a elaborar. Y luego tenemos los trabajos finales, que básicamente es donde se depura, o sea, ya se afina el trabajo, ¿no? Si, digamos, el sabor no les ha gustado, el color no les ha gustado, ya se empieza a tabular, ¿no? A tomar en cuenta toda la información que se ha recaudado. Y luego se hace un informe, un informe final en el cual se ha tomado la decisión de que si el producto va o no va, ¿por qué tal motivo? No siempre tiene que ir, es decir, que como su trabajo final va a ser una investigación de mercados, es posible que su informe final diga, el proyecto no es viable porque la gente ha dicho que no va a consumir este producto, ¿no? O tal vez va a ser positivo, y en este caso el producto sí va a ser aceptado y les va a ir bien. De igual manera, no quiere decir que si les han rechazado, si no van a llevar a cabo el producto, no quiere decir que se van a aplazar, ¿no? Sino que el desarrollo del plan de lo que es la investigación de mercados va a tener su validez como nota. Y como último, la presentación. Con ese mismo informe lo van a presentar adjuntando todos sus cuestionarios, toda su elaboración de lo que es el diseño de la muestra y sus fotitos de su producto, como ya me han mostrado en cuanto a lo que han enviado de la elaboración, ¿ya? Entonces, el tema uno, básicamente, es plantear la necesidad de información. ¿Para qué necesitan información ustedes? En este caso, cada uno va a necesitar para saber si su producto es viable, no es viable, si es comercial, no es comercial, si se va a poder vender o no, si lo van a consumir o no. Entonces, la necesidad de información ya la tenemos, cada uno de nosotros, con nuestro producto, ¿ya? Y la unidad número 2, que es el tipo de estudio más adecuado, lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, los tipos de estudios de mercado, como les mencionaba, para proyectos, para investigación, hay un sin fin, hay cualitativo, cualitativo, cuantitativo, tenemos el exploratorio, el experimental, tenemos el, un montón, y en este caso, como estamos trabajando con productos nuevos, o quizás estamos experimentando con ingredientes que no son tan usados en cuanto a la gastronomía, he elegido dos, que en este caso van a ser el estudio exploratorio y el estudio de mercado experimental, ¿ya? Entonces, cualquier investigación que ustedes hagan, en base a cualquier producto que ustedes hagan, van a elegir entre estos dos tipos de estudio. Y básicamente vamos a ver que el estudio de mercado exploratorio es cuando se hacen investigaciones precisas, ¿ya? Para poder determinar, básicamente, datos que sean reales, que sean existentes, y, y en este caso, en el caso de, de los otros gastrónomos, vamos a lograr mediante entrevistas o cuestionarios, o de cualquier tipo de, mediante redes sociales, preguntando a nuestros amigos, etcétera, vamos a recopilar los datos del estudio que estamos realizando, para ver si a la gente le va a gustar nuestro producto. Entonces, vamos a obtener información sobre la población, ¿no? Y vamos a ver si a esta población le gusta nuestro producto. Entonces, eso va a ser la manera exploratoria. Y en cuanto a lo que va a ser el estudio de mercado experimental, vamos a ver que en este estudio de mercado, se utilizan relaciones causa y efecto, ¿ya? Por el control que va a proporcionar, es decir, nosotros vamos a tener un control que va a proporcionar, que vamos a proporcionar sobre la gente que vamos a preguntar, ¿no? Entonces, en este caso, directamente un test de producto le podemos dar, no le podemos dar un cuestionario, le podemos dar una hojita como un test, con circulitas para llenar, ¿no? De manera selección, donde le vamos a decir, si le gusta el sabor del producto, si, no, ya pone, ¿no? O del 1 al 10, del 1 al 10, ¿cuánto le ha gustado el sabor? Marca. Del 1 al 10, ¿cuánto le ha gustado el color? Marca. Entonces, nosotros ya tenemos un poder en este tipo de investigación, ya tenemos un poder sobre la persona que va a ser consultada, porque ya le vamos a dirigir unas preguntas, ¿no? Le vamos a dirigir unas preguntas, ya con un orden de si le gusta el sabor, le gusta el color, le gusta el empaque, etc. Entonces, no va a poder decir, no me gustó, simplemente tiene que tequear, ¿no? Entonces, de cualquiera de estos dos estudios, van a tener que hacer cada uno de ustedes lo que va a ser su estudio de mercado, para analizarlo. Luego tenemos lo que son los estudios preliminares. No nos olvidemos que esto está dentro, ya es la tercera unidad. Entonces, vamos a ver dentro lo que es los estudios preliminares, investigación preliminar y definición de objetivos, ¿ya? Entonces, tenemos lo que son los estudios preliminares, ¿ya? Que básicamente los vamos a dividir en tres puntos específicos. Que el primero va a ser el análisis de la situación. El análisis de la situación, básicamente, es ver en qué situación estamos como empresa, ¿no? Y ahí viene el primer punto, que va a ser la empresa y el sector, ¿no? Como empresa y sector, su evolución, los productos con los que vamos a trabajar, el producto que ustedes ya han elegido, ¿no? Tenemos que analizar eso, la evolución, los productos que vamos a tener para ofrecer, ¿no? Su importancia en el sector, si va a ser relevante o no, tal vez no les va a llamar la atención, tal vez sí les va a llamar la atención, todo eso va a depender de ese análisis que hagamos. Y las soluciones que podrían aportar o que ya están aportando, dependiendo del producto. Luego, como punto número dos, tenemos el mercado y los clientes, ¿no? Que hay que analizar sobre la distribución geográfica de dónde se va a vender el producto. Quizás muchos de ustedes pensaban venderlo, no sé, en Sacaba, en Guayán, en Cachaba, en Cercado, en Quillacoyo, ¿no? Entonces, analizar sobre la distribución geográfica del mercado y las variaciones de la venta, ¿no? El tipo de gente a la cual está dirigida nuestro producto. Entonces, todo eso se analiza dentro de esta parte que son los estudios preliminares. Luego tenemos la organización comercial, ¿no? Los canales de distribución. Eso ya es para un proyecto más grande, para una empresa que ya funciona, ¿no? Donde ya se analizan los canales de distribución, cómo se van a repartir, cómo van las ventas, márgenes. Eso ya es muy amplio. A nosotros nos competiría en esta parte de estos dos, ¿no? Ahora, si alguno de ustedes escoge un producto que ya lo vende, que ya funciona, que ya tiene movimiento económico, también sería bueno mencionar esta parte, ¿no? Pero en este caso, a nosotros ya nos compete estos dos. Y si quisiéramos suponer, ¿no? De cómo se va a distribuir, podríamos ponerlo, ¿no? Se va a distribuir el producto de tal manera, ¿no? Esperamos tener red de ventas en Sacaba, en el centro de Sacaba, en el oeste, en Guayán y así. Ya podríamos suponer. Y los descuentos o promociones que vamos a tener en lo que va a ser la venta, se podría suponer. Dentro de este también tenemos la investigación preliminar, ¿no? Que básicamente esta investigación preliminar se trabaja desde la oficina. Es decir, ustedes no tienen que salir a ver, a recopilar información todavía a la calle, ¿no? Esta información se recopila desde lo que va a ser la oficina, ¿ya? No tiene por qué salir a la calle ni ser exhaustivo, básicamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque como empresa que vamos a hacer esta investigación de mercados, tenemos que tratar de buscar información de quizás de otro tipo de redes, ¿ya? Entonces, vamos a buscar información, quizás alguno de sus compañeros o conocidos ya ha hecho algún tipo de producto o proyecto parecido. Entonces, ya más o menos pueden tratar de conseguir información en base a otras personas, otras empresas, periódicos, revistas, etc. Pero la investigación preliminar básicamente es eso, ¿no? Ustedes básicamente se pueden sentar y decir, a ver, ¿cuántas empresas venden postres nutritivos en esa cava? No, a ver, puedes ir analizando, buscando en internet y toda la información te va a servir, ¿no? Para ver si hay empresas o no hay. Todo eso se puede realizar mediante el escritorio, en la casa tranquilamente. Y luego, dentro de este mismo punto, que es el punto 3, que es el de estudios preliminares, tenemos lo que es la determinación de objetivos. Una vez analizando todo esto, qué empresa tenemos, qué producto queremos vender, dónde nos queremos dirigir, en qué zona, en qué ciudad, ¿no? Y si hay o no hay este tipo de productos en la zona, tenemos que determinar los objetivos que queremos plantearnos, ¿ya? Y vamos a básicamente analizar cómo lo vamos a hacer y qué queremos lograr, ¿ya? Si queremos lograr promocionarlo, si queremos lograr implementarlo y solucionar ese problema que nosotros tenemos, que es la duda, si va a dar o no va a dar, ¿ya? Entonces, solo conociendo previamente cuáles son los problemas que tenemos como empresa, vamos a poder lograr darnos los objetivos y de esta manera solucionarlos. En este caso, el problema que tenemos todos con los productos que tenemos es ver si va a ser aceptable o no, ¿no? Si va a funcionar, si me van a comprar, si lo van a vender o no. De toditos, los que estemos, han hecho sus productos y me han mandado sus imágenes, sus fotos, tenemos esa misma cuestión, esa misma hipótesis, esa misma interrogante tenemos, ¿no? Si podría funcionar o no podría funcionar. Y nuestros objetivos están claros igual, ¿no? Que queremos ver si ese producto va a poder salir a la venta. Entonces, todo eso se va a basar en lo que es la determinación de objetivos. Luego, como parte 4, y vamos a retroceder para que vean, tenemos lo que es la preparación del estudio, ¿no? Y la preparación del estudio, les había mencionado que básicamente se trata de que una vez trazados los objetivos, debemos analizar cómo vamos a proceder. Es decir, yo ya sé que tengo mi producto y que lo quiero vender en Sacaba, ¿no? Entonces, tengo que formularme una hipótesis o una pregunta. Ya, perdón, ¿alguien ha ingresado? Ya. Entonces, ¿qué es una hipótesis? ¿No? Una hipótesis es la pregunta que el investigador se formula. En este caso, nosotros nos estamos formulando una pregunta, ¿no? Y para diseñar un experimento. En este caso, es una investigación, ¿no? En otras palabras, la hipótesis es aquello que se puede demostrar o rechazar. ¿Para qué sirve una hipótesis? ¿No? Perdón, entonces, lo que tenemos que tener claro es si vamos a lograr demostrar o rechazar si nuestro producto va a funcionar o no. Esa es básicamente la hipótesis de todos nosotros, ¿ya? Y cómo vamos a generar una hipótesis, cómo vamos a generar esta pregunta o responder esta pregunta, ¿no? Tenemos que reunir información del problema. Ya lo estamos haciendo desde el principio y ya hemos empezado a reunir información, ¿no? De cómo lo haríamos, dónde nos vamos a posicionar, cómo lo vamos a hacer, etcétera. Dos, establecer la solución más probable, ¿no? Entonces, la solución más probable nos va a definir básicamente el final de nuestra investigación, si va a dar o no va a dar nuestro producto. Y tres, formular la hipótesis, que básicamente, como les mencionaba, es si el producto va a funcionar. Para todos va a ser lo mismo, no se van a complicar, ¿no? La función de todos nuestros productos es ver si nuestro producto va a ser rentable o no, ¿no? Si nuestra empresa va a generar, va a poder surgir económicamente o no, ¿no? En base al producto que estamos trabajando. Entonces, estos tres pasos, al momento de hacerlo todo esto, que son estos tres que ya han pasado, ¿no? Ya estamos cumpliéndolos, ¿no? Entonces, tenemos que reunir la información del problema, que es la implementación de nuestro producto de mercado, luego establecer la solución, ¿no? Entonces, nosotros cómo vamos a implementar nuestro producto, ya es la solución más probable. Y básicamente, la formulación de hipótesis ya la hemos respondido, ¿no? Que nuestra hipótesis es si va a ser o no rentable nuestro producto. Y luego entramos ya a lo que va a ser la investigación real. Todo esto, chicos, estos cuatro puntos que hemos visto, los podríamos suponer. Es decir, que si ustedes hacen un grupo de tres, ¿no? De cuatro personas, podrían suponer todo esto, así como yo les estoy explicando. Podrían decir, nuestro producto va a ser, se va a basar en lo que es un estudio de mercado, en base a lo que va a ser experimental. Vamos a hacer encuestas y vamos a dirigir a las personas a ver si les ha gustado el sabor o no. Nuestro producto va a ser tal. Todo puede suponerse. Todo esto se puede suponer, ¿no? Hasta la formulación de la hipótesis o la pregunta de si mi producto va a funcionar o no. Todo se puede suponer. Pero este punto cinco ya lo diferencia de... Te hace diferencia de la realidad. En este caso, vamos a ver que la investigación real ya es algo tangible, algo que se tiene que demostrar, ¿ya? Y como punto número uno dentro de la investigación real, tenemos las fuentes de datos. Entonces, vamos a ver que la investigación debe ser siempre el análisis y la recopilación de toda información, ¿no? Que se pueda obtener en relación al problema que tenemos que solucionar, ¿ya? Entonces, se tiene que investigar, se tiene que realizar una serie de informes, ¿no? Datos estadísticos, estudios y órganos públicos, etcétera. Todo lo que tiene que hacerse tiene que ser tangible. Todo lo que ustedes van a hacer va a ser tangible, ¿no? No va a ser una suposición. Y es por eso que ya se vuelve una investigación real, ¿ya? Entonces, dentro de esto, vamos a ver que una de las elegidas va a ser bien importante esta parte de la investigación real porque nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar un grado de fiabilidad, ¿no? Si a mí me presentan un proyecto, ¿no? Impresos, investigación de mercados, paso a paso, cómo han elaborado sus cuestionarios, todo, va a ser fiable. Yo voy a saber que no se han inventado, ¿no? Luego tenemos el origen de la fuente. ¿De dónde han sacado la información? Me dirán, chef, hemos hecho las encuestas en Sacaba. Hemos hecho las encuestas en Chiñata, en Guayani. Entonces, ya tenemos un origen de dónde están sacando la información, ¿no? Y el grado de obsolencia, ¿por qué? Porque si ustedes no harían el cuestionario, no harían esto, y utilizarían otro tipo de información, que sea de internet, o que sea de otro compañero que ha hecho un producto parecido hace años, veríamos si es obsoleto. Tal vez ya no es, la respuesta ya no es la misma que hace cinco años, ¿no? Y luego la validez. Vamos a ver, en base a su presentación de investigación, si es válido o no es válido, dependiendo de sus grados de seriedad en cuanto a lo que va a ser la tabulación de datos, ¿no? Las preguntas que van a elaborar, dónde van a elaborar, los registros, ¿no? Si se van a sacar fotos haciendo los cuestionarios, etcétera. Entonces, vamos a ver que las fuentes de datos, ¿no? Por ejemplo, las podemos dividir en dos, ¿ya? Es bien importante. Lo mismo, esto se puede hacer de manera interna o externa. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuentes de recopilación de datos pueden ser de la empresa. Es decir, que yo como empresa puedo recopilar la información, ¿me entienden? Puedo recopilar la información de lo que yo quiero hacer. Pero, hay fuentes de información de datos externa. Que yo quizás no quiero darme el trabajo de preguntar, no quiero dar el trabajo de averiguar. Y encuentro en internet o encuentro en alguna página de internet el estudio que yo necesito, que ya está elaborado. Entonces, pueden presentar igual. Pero, eso ya tendría otro tipo de validez. Pero, funciona. O sea, puede ser que ustedes encuentran ese tipo de preguntas de ¿Consumirías productos en base a soya, digamos? Puede ser que en internet encuentren esta información. ¿Y cuántas personas consumirían? Tal vez justo de Cochabamba, de Bolivia encuentran. Puede servirles, ¿no? Pero, dependiendo mucho del tipo de producto. Si tienen mucha suerte, podrían encontrar información, ¿no? De una investigación de mercados que alguien haya subido a internet. Y si no, tiene que ser de manera interna. Es decir, ustedes tienen que ser. Luego de eso, vamos a ver... ¿Dónde están estos preliminares de investigación? Perfecto. Ya. Dentro de este mismo punto que es la investigación real, vamos a ver el diseño de la muestra. Y aquí ya se va volviendo más tangible, más real la investigación de mercados. Porque el diseño de la muestra es una parte del universo. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, ya una población que va a ser el universo. Es enorme, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es una parte del universo que debe presentar los mismos fenómenos que ocurren en aquel con el fin de estudiarlos y medirlos. Es decir, lo que se va a lograr con el diseño de la muestra, ¿ya? Es saber las características de todo el universo poblacional con una muestra, ¿no? Un ejemplo. Y vamos a leer este ejemplo para que me entiendan. ¿Ya? La utilidad de emplear nuestras, de emplear las muestras se ilustra en el ejemplo, por ejemplo, de un ama de casa, ¿ya? Entonces, un ama de casa desea saber si ha puesto suficiente sal a la sopa, ¿no? Cuando nosotros ponemos sal a una olla de sopa, ¿qué hacemos? Agarramos la cuchara y probamos una pizca, ¿no? Agarramos la cuchara y probamos una pizca y sacamos conclusiones como cocineros. Es decir, que decimos, ya, está bien la sal, no le falta mucho, no le falta nada, está perfecto, ¿no? Entonces, estás como que verificando que todo el universo, es decir, toda la olla de la sopa, está bien gracias a la pequeña prueba de una cuchara. Entonces, a eso se refiere lo que es la muestra, ¿no? Que el ama de casa ha probado una pizca de la olla de sal y al verificar que está bien, ¿no? Todo el universo está perfecto. No es necesario seguir probando, ¿no? ¿Qué pasaría si no pudiera confiar en su muestra? Es decir, ¿qué pasaría si duda, no? Y dice, ay, que falta, sigue probando, sigue probando, sigue probando. Y tendría que terminar la sopa para saber cuánta sal contiene o si le ha dejado con mal sabor a boca, etc. Entonces, la muestra nos sirve para eso, ¿ya? En el caso de investigación, vamos a saber de toda la población, de todo el universo, gracias a un cierto grupo de personas, que en este caso quizás de ustedes, sea su OTB, sea sacaba, vamos a sacar una pequeña muestra de si a la gente le gustaría o no. Y básicamente, de esto se trata en base a estadística. Es igual que las elecciones, ¿no? Que ha habido y que va a haber en cualquier otro momento. Entonces, se hacían preguntas a 50, a 20 personas en un lugar específico, y en base a las preguntas que ellos hacían, se daban unas estadísticas de quién iba a ganar, ¿no? Y todo el mundo preguntaba, pero a mí nunca me han preguntado, a mí nunca me han preguntado, ¿a quién preguntarán en las encuestas? No se sabe. Entonces, no se necesita preguntar a todos los bolivianos, solo se necesitaba preguntar a unas 5 personas, por ejemplo, preguntarles, ¿no? ¿Por quién vas a votar? Yo voy a votar por tal, por tal. Entonces, si 3 personas votaban por tal persona, ya más o menos el grado estadístico decía, ah, ya mira, casi el 50, 60% va a votar por tal, y los demás no llegan ni al 10, ni al 5%. Entonces, esto va a ser importante para que tengamos en cuenta lo que va a ser el diseño de la muestra, ¿ya? Entonces, lo importante de la muestra es que tiene que ser representativa. Es decir, todos los elementos deben presentar las mismas cualidades y características del universo, ¿no ve? No puede variar mucho, a eso me refiero. Puede variar y vamos a ver cuánto de porcentaje podría variar esta toma de muestra, ¿ya? Y tiene que ser suficiente. Es decir, la cantidad de los elementos seleccionados, si bien tiene que ser representativa, o sea, parte del universo, debe estar libre de errores. Y eso lo vamos a hacer en base a una fórmula, ¿ya? Si bien esto que es el diseño de la muestra tiene sus ventajas, ¿ya? Entonces, tiene sus ventajas y es que va a tener un menor costo. Es decir, los gastos sobre la mínima parte. Ya no voy a tener que preguntar a todas, acaba, si consume o no mi producto. Voy a tener que preguntar solo a mi barrio, o quizás solo a mi familia. ¿Quién sabe? Eso vamos a ver. Entonces, me va a ahorrar costo como empresa y tiempo a ustedes que tienen que hacer sus cuestionarios. Entonces, ya no van a tener que ir a todas, acaba, preguntar si consumirían o no. Tal vez solo van a tener que hacerlo en su TV, ¿no? Lógicamente, esto nos va a consumir menos tiempo y se obtiene con mayor rapidez la información, porque solo se va a estudiar una pequeña parte del universo, ¿ya? Es decir, a un cierto pequeño grupo de personas. Y que es confiable, ¿por qué? Porque una vez comprobada esta representatividad de una muestra, porque se va a trabajar en base a una fórmula estadística, que vamos a ver ahorita, y no es necesario, como les decía, estudiar a todos, acaba, que en este caso es universo. El lugar donde queremos hacer el estudio, podemos designarlo como universo, y la parte pequeña donde vamos a realizar las preguntas o cuestionarios, etc., va a ser la muestra. Y aquí ya entra la parte que parece complicada, ¿ya chicos? Que yo se los he puesto acá, tal y igual, tal y como está en el dossier, ¿ya? Si ustedes lo quieren ver, pueden verlo en el dossier, pero les voy a compartir para que me entiendan de qué voy a hablar. Pantalla completa, no creo que ingrese más gente, ¿ya? En todas las pestañitas yo les he puesto un dossier, no sé si lo habrán visto alguna vez, pero, perdón, aquí no, pero está acá. Por ejemplo, aquí tenemos el dossier, ¿ya? Entonces, vamos a venirnos hasta donde estamos, que es esto de aquí. Ya. Estamos en esta unidad, que es el de investigación de mercados, tenemos lo que son los procesos para elaboración de investigación. Aquí ya habla del diseño de la muestra de manera diferente, pero básicamente es lo mismo. Y aquí ya nos habla del cálculo del tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, aquí lo que va a dar son gráficos y fórmulas, las cuales nos va a dar un dato específico con los cuales trabajar, ¿ya? Esta parte que está acá, yo se los he copiado tal y como está en la diapositiva, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿qué dice? El cálculo del tamaño de la muestra se realiza mediante dos fórmulas distintas, ¿ya? Según se trate de una población finita o de una población infinita, ¿ya? En cuanto a cualquiera de los casos, los valores contenidos en ellas se obtienen a través de los siguientes pasos. Ojo, hay dos fórmulas en el dossier, ¿ya? Es decir, si nos venimos al dossier, y creo que ya lo cerró, no. Si nos venimos al dossier, ¿ya? Van a encontrar ustedes dos fórmulas, ¿ya? Que es la para población infinita, que quiere decir más de 500 mil elementos, es decir, más, para más de 500 mil personas, se utilizaría esta fórmula, ¿ya? Como nosotros no vamos a hacer una investigación para más de medio millón de personas, vamos a usar la fórmula que es la muestra para población finita, que quiere decir que somos menos de 500 mil elementos, que yo me imagino que nadie va a hacer una encuesta o una investigación de mercados para más de 500 mil personas, o alguien va a hacer, capaz el Luis o el Fabio, ¿no? Luis conocen a harta gente. Entonces, esta fórmula la vamos a utilizar. Esto, lo demás, olvídense, no es necesario, ¿ya? Si en algún momento van a ver el dossier, no es necesario. Se van a venir a esta parte, que es la muestra para población finita, ¿ya? Entonces, una vez que tengamos esto, ya vemos la fórmula, vemos los valores, ¿ya? He corregido algunas cosas para que no se compliquen y directamente lo vamos a ver acá, ¿ya? Vamos a ver quién está mandando tareas a esta hora. Vamos a ver. Ya. Entonces, ¿qué dice? Vamos a ver cuatro puntos importantes dentro del cálculo del tamaño de la muestra, ¿ya? El primero, que dice, se va a determinar el grado de confianza. Ojo, el grado de confianza con el que se va a trabajar. Que básicamente es un promedio del universo. ¿Qué quiere decir esto? Y ahorita vamos a ver. Si, por ejemplo, el 95%, el 95% del universo se va a representar en 1.96, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el 95% del universo, cualquier universo, es decir, con cualquier población que trabajemos, sea 100, sea 1.000, sea 1.000.000, el 95% de esta población se va a representar en 1.96. Ahorita me van a entender para que no se compliquen, ¿ya? En la tabla de distribución normal, ¿qué va a ser Z? Es decir, que Z va a valer 1.96, ¿ya? Y 95%. Pero también vamos a ver que el universo del... O sea, va a haber otra fórmula que pide que el 99% va a estar representado por 2.54, que también es Z. En la mayoría de los casos, ¿ya? Que no son de manera estricta, que se maneja en todo el mundo, es el de el universo del 95%. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con esta fórmula del universo del 95% que está siendo representado por 1.96. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene un 95% de efectividad. Es decir, que igual que en las elecciones, para que me entiendan el ejemplo, solo puede haber un 5% de errores. Eso vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, como estamos elegiendo el universo del 95%, que está representado por 1.96, solo puede haber 5% de error en lo que vamos a calcular. Y ahorita vamos a ver qué pasa. Luego, tenemos que se evalúa la situación, ¿no? Que guarda en el mercado el fenómeno característico investigada. Cualquiera sea la investigación, esta fórmula va a servir. Cuando no se tiene una idea clara de esta situación, es necesario dar máximos valores. Tanto a la probabilidad de que se realice favorable o que esté en contra, ¿ya? Entonces, para las fórmulas, nos va a dar este tipo de... que van a entrar estos datos, ¿ya? Que P, ¿ya? Que va a ser 50% y Q también va a ser 50%. Entonces, básicamente, es que un 50% está a favor y un 50% está en contra. No importa si es viceversa. Es decir, que estamos trabajando sobre un 100%, ¿no ve? Pero que 50% puede estar en favor de nuestra estadística o 50% puede estar a favor, ¿ya? No se preocupen. Ahorita vamos a aclarar todo esto de manera más sencilla. Y luego tenemos la tercera que se determina que el error máximo que se puede dar aceptado en los resultados, igual que en lo que vamos a tomar en cuenta las elecciones, solo se puede trabajar con 5%. No se olviden que en nuestro universo vamos a trabajar en base a un 95%, que va a estar representado por 1,96 y que solo vamos a tener una variación del 5%. Olvídense de este 10, nada. Nosotros solo vamos a tener una variación de 5%, como debería ser en la mayoría de las veces, ¿ya? Y por último, ¿qué nos dicen? Que la combinación... ¿Dónde estamos? Que la combinación de todos estos elementos calculados en el 1, 2 y 3 se van a... En base a esto se obtienen las fórmulas para la determinación de las muestras de los universos finitos e infinitos. Ahora nos vamos a trasladar a una parte más clara. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya, chicos? Que, como les había mencionado, igual que en el dosier, el ejemplo está en base a la muestra para población finita, ¿ya? Que es para menos de 500.000 elementos o personas, ¿ya? Y aquí está la fórmula que se va a utilizar en general, ¿ya? Solo tengan acá en cuenta que nos dice que N... ¿Para qué sirve esta fórmula? Básicamente, chicos, para que se aclare más todo la idea, es para saber cuántas encuestas tienen que hacer ustedes, ¿ya? Es decir, que si ustedes quieren hacer una encuesta de Sacaba, para no hacer, no sé, un millón de encuestas en Sacaba, vamos a ver cuántas necesitan, básicamente, ¿ya? Entonces, vamos a hacer, vamos a ver el ejemplo que está aquí abajo, ¿ya? Y lo vamos a leer con calma para que me entiendan. ¿Qué nos dice esto? A ver, a ver, no sé por qué me está apareciendo esto. Ya. Ejemplo, se planea llevar a cabo una investigación para determinar la proporción de hogares que tiene un refrigerador, ¿ya? Es necesario calcular el tamaño de la muestra requerida con un, con un intervalo de confianza del 95%, como les había dicho, y una tasa de error, es decir, con una estimación de error de 5%, sumado, nos dan el 100% total, ¿ya? Y la investigación se va a llevar a cabo en una población o universo de 1,500 familias. Entonces, estos datos ya nos ha dado, ya nos ha dado tres datos, ¿no? Ya nos ha dado tres datos y nos está diciendo que va a trabajar en base a un 95%, ¿ya? Que va a ser el intervalo de confianza, un 5%, que va a ser el error de estimación, y 1,500 familias, que va a ser el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, esta fórmula que ustedes ven acá, acá ya la tengo traducida, en base a lo que va a ser lo siguiente, ¿ya? Y vamos a ver que, por ejemplo, nos pide Z2, ¿no? Z al cuadrado nos pide. Entonces, ¿qué había sido Z al cuadrado? ¿ya? Aquí lo vamos a tomar en cuenta, todo eso, ¿ya? Para que no les cambie mucho de pantalla, ¿ya? Les voy a leer directamente de acá que yo tengo mi apoyo, ¿ya? Entonces, la fórmula que ustedes ven aquí, ya está trazada acá, ¿ya? Ya está totalmente trazada, pero, vamos a ver las fórmulas que siempre van a ser las mismas, es decir, ustedes solo le agregan un dato, ¿ya? Y todos los que van a hacer esta investigación, chicos, acuérdense, solo van a modificar de todos estos datos que ven 1, 2, 3, 4, 5 datos, el único dato que van a modificar, ¿ya? Es el tamaño de la muestra, y el tamaño de la muestra es la cantidad de personas a las cuales ustedes tienen la intención de entrevistar, ¿ya? Que en este caso es 1,500, ¿ya? Entonces, aquí en el ejemplo había un montón de vueltas y yo lo he tratado de dirigir directamente más fácil acá. Pero, para que nos ubiquemos, vamos a ver qué es el nivel de confianza que habíamos visto al principio. Se van a la diapositiva de acá y aquí habíamos visto que se determina el grado de confianza en base a un 95%. Es decir, que todos nosotros de la materia vamos a trabajar en base a un 95% y este grado de confianza se representa en 1,96, ¿ya? Entonces, este nivel de confianza es 1,96. ¿Por qué? Porque la pregunta nos ha dicho que se trabaja en base al 95%. Todo, todo lo que hagan va a ser en base a ese. Entonces, tenemos el 1,96 y no se olviden que la fórmula nos pide que es al cuadrado. Entonces, copiamos. paréntesis 1,96 al cuadrado, ¿ya? Y nos pide que multipliquemos en este caso, volvemos a la fórmula, por n, ¿ya? Se vienen aquí, buscan n y en este caso n es 1,500 por 1,500. Y luego nos pide que multipliquemos por p y por q, ¿ya? Que básicamente les había dicho que es la probabilidad en favor y en contra. Entonces, van a buscar aquí probabilidad la p y la probabilidad en contra que va a ser la p y la q. Entonces, por 0,5 por 0,5. Estos datos, ojo, y repito, va a ser para todos. Es decir, en base a este ejemplito, ustedes para toda la investigación que hagan, solo van a tener que modificar el 1,500, el tamaño de la muestra, dependiendo a cuántas personas quieran hacer las preguntas, ¿ya? Luego tenemos la parte de abajo y la parte de abajo nos pide que multipliquemos E2, ¿ya? Y E2 es el error. ¿Se acuerdan que habíamos visto acá que nos dice que se determine un máximo, un grado de error máximo? Ya hemos dicho que se va a trabajar en base al 5%, ¿ya? Entonces, este 5%, para el que me pregunte por qué es 0,05, es que lo tienen que dividir entre 100, ¿ya? Lo mismo con las probabilidades P y Q, pero como ya está hecho, no es necesario, pero para que sepan, las probabilidades de 0,5 y 0,5 son estas probabilidades de 50 por 50, ¿ya? Pero 50 se divide entre 100 y sale 0,5 y 0,5 se divide entre 100 y sale 0,05, ¿ya? Entonces, nos pide acá que la probabilidad de error se multiplique al cuadrado, entonces, multiplicamos 0,05 al cuadrado, ¿ya? Y luego, la fórmula nos dice que tiene que haber un n-1 y n es 1500, en nuestro caso del ejemplo, menos 1 más, otra vez, ¿qué nos va a pedir? Z2 y Z2 había sido el nivel de confianza, el nivel de confianza lo vamos a tener acá, a ver, para no complicarnos, me voy a disculpar, lo que voy a hacer ahorita, es una jita, ¿dónde está? se los voy a sacar una foto y se los voy a juntar ahí para que no tengamos más dificultad, básicamente va a ser todo lo que es reemplazar datos, chicos, entonces, con el ejemplo que yo les estoy dando, simplemente tienen que reemplazar datos, ¿ya? pero les voy a poner el ejemplo más ahí, en este caso le voy a sacar una fotito en vivo y en directo para que ustedes vean lo que estoy haciendo, que debería haber hecho así, me he equivocado, van a disculpar, entonces, venimos acá, ponemos aquí, cerramos todo, ya, ahí está, entonces, esa es la fórmula original y esta es la que ya reemplaza datos, en base al ejemplo que yo les he dado, ustedes solo tienen que reemplazarme los datos, ¿ya? aquí están los datos, el único que va a variar y siempre va a ser el que va a variar, es el que ustedes van a querer decirme en cuanto a cuántas, en base a cuántas personas quieren, quieren hacer la encuesta, me dirán, yo quiero preguntar a todos a Cava, averiguan cuántas personas viven en esa Cava y me dicen que son tantas y tienen que hacer esta fórmula para saber cuántas encuestas deberían hacer, ¿ya? la única variable vamos a poner todo lo demás tienen que copiar, ¿sí? Disculpe, ¿y tendríamos que tener tal vez algún mínimo, un número mínimo de personas o algo así? No, 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 no hay ninguna dificultad, o sea, en realidad siempre se ha trabajado con todos los estudiantes del ITSA que hagan el producto o que lo implementen en SACABA porque casi el 80% vive en SACABA, ¿no ve? Entonces, siempre se ha trabajado en base a SACABA, entonces los estudiantes averiguan un número específico de la población de SACABA y les sale, en este caso, vean, hemos manejado 1500 como base, ¿no ve? Hemos manejado 1500 personas, hacen toda esta fórmula y les sale 306, es decir, les sale primero 305,99 les sale, lo redondeamos y dice que tendrían que realizar 306 entrevistas estos chicos, no tendrían que hacer 1500, tendrían que hacer 306, entonces lo que ustedes podrían hacer más fácil es agarrar y decirme, chef, solo voy a hacer en mi OTB por el tema de la pandemia, no vamos a estar todos en SACABA, ¿no ve? Entonces en mi OTB ustedes averiguan cuántas personas hay en su OTB que me imagino pueden llegar a ser este promedio más o menos entre 1000 y 2000 personas y hacen esta fórmula, solo reemplazan el 1500 por 2000 y les va a salir igual que tendrían que hacer más o menos, ¿no? entre 200 y 400 entrevistas, para eso es la fórmula, no hay un mínimo, pero sí hay que trabajar con una población real, ustedes me tienen que decir, chef, yo voy a hacer en la población de Guayani, digamos, quiero saber en Guayani cuántas personas hay, calculan, averiguan cuántas personas hay y en vez de hacer las 3000 encuestas, solo van a ser 300, dependiendo la fórmula, dependiendo del resultado que les salga en la fórmula, ¿ahí está claro? Sí, Jeff, gracias. Ya, entonces, simplemente sustituyen, olvídense, bueno, el que quiere darle una súper mega leída y quiere volverse capo, se viene al texto y en el texto hay la fórmula para la población infinita, todo, pero ustedes directamente se vienen acá, sustituyen como les he indicado y el único variable va a ser este, o sea, que le quitan 1500 y le ponen la población que ustedes quieren hacer y el resultado es ese, de cuántas entrevistas deberían realizar, entre 305, 306. En base a esto, chicos, hay más tipos de muestreos, hay un muestreo, por ejemplo, que es de cuotas, que básicamente se refiere a la investigación de mercado, perdón, a la experiencia del investigador, es decir, puede haber un investigador que ya haya hecho un montón de encuestas, entonces él dice ya más o menos ya sé cómo hacer, es una suposición igual, y hay otro que es el muestreo por juicio, que igual, es una suposición que básicamente el responsable de la investigación agarra y dice, no, vamos a hacer unas cuantas, solo haremos unas 100, digamos, o sea, no es tangible este trabajo, el muestreo por juicio y el muestreo por cuotas no es tangible, el que sí es sí o sí tangible y nos va a dar un número exacto es este, no se olviden, este muestreo de población finita es para saber cuántas encuestas tendríamos que hacer y no hacer 1500 encuestas, ¿lo ve? es para hacer menos encuestas, entonces tenemos que saber cuántas encuestas tendríamos que realizar en una población que ustedes van a definir ahí la población, si quieren hacer todas a cava, averiguen cuántas personas ahí se acaban, si quieren hacer solo, digamos, en Chiñata, cuántas personas en Chiñata, y en base a eso sustituyen este 1500, le ponen el número de población y aquí les va a salir cuántas personas, cuántas entrevistas deberían realizar en vez de las 1500, en este caso 300, si no tienen calculadora científica, hacen primero la parte de arriba y la parte de abajo, yo tengo una calculadora normal, entonces cuando hago esto, hago primero la parte de arriba, me guardo el resultado y luego hago la parte de abajo y luego de hacerlo lo divido, el que tiene científica súper fácil, ¿ya? Luego de eso, hasta ahí sería la parte de investigación de mercados, como les decía, es un poquito amplio el tema y la última parte que ya es la elaboración de cuestionarios, cómo se debería elaborar un cuestionario, cómo se podría hacer las preguntas, ya nos queda pendiente para la siguiente semana, ¿ya? Hasta ahí, aquí chicos, hay alguna pregunta antes de que pasemos a la práctica. Consulta, pregunta, duda. Chef, una consulta, ¿hasta cuándo tendríamos que hacer esta investigación de población? Esta, esta específicamente, esta parte de lo que va a ser la investigación de mercados, va a arrancar legalmente desde la siguiente semana, ¿ya? Todavía no, porque nos falta terminar la última partecita del tema, termina la siguiente semana la última parte y ya les voy a dar para que ustedes hagan la investigación. Por el momento, ya podrían estar averiguando cuántas personas o dónde quieren hacer la investigación. Algunos me dirán en Sacaba, otros en Guayán y otros en Chinata, otros en el Trópico y si ya están más o menos seguros de dónde va a ser la investigación, ya vayan averiguando cuántas personas son, nada más, pero la investigación, es decir, la tarea, la práctica final, recién va a arrancar la siguiente semana. Chef, disculpe, esto ya va como práctica para el grupo de tres que usted dijo, ¿no? Sí, eso ahorita vamos a definir. Esto, todos estos procesos, estos procesitos que han visto, todos estos, se van a resumir en un informe, ¿no ve? Haciendo todas estas partes, pero yo les voy a dar todavía un ejemplo de cómo tendrían que redactar, es decir, si los voy a redactar yo una investigación de mercados o voy a buscar algún PDF, algo, para que vean los mismos pasos de cómo tendrían que hacerlo, ¿no ve? La parte más complicadita pareciera que es esta parte que es la de investigación real, que es el diseño de la muestra que acabamos de ver, luego nos falta todavía estos puntos de aquí, para la siguiente clase nos falta la elaboración de cuestionarios, los trabajos de campo, etcétera, ¿no ve? Y todos estos de aquí hemos visto que es pura teoría, analizar la situación, los problemas, el producto, y luego ya tener en cuenta aquí es lo que hay que tener en cuenta, dónde vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos a recolectar la información y hacer el cálculo. Parece pesadito, pero con un buen ejemplo me van a entender más. Terminaremos el tema y sí, pareciera, y yo pienso que muchos de ustedes van a opinar que sería bueno hacer en grupo o quieran hacer individual. Eso ya les dejo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jeff. Para todo ese trabajo nos va a mandar un formato. ¿Perdón? Para hacer todo ese trabajo nos va a mandar un formato. Sí, se los tengo que desarrollar yo todavía, por eso les decía que el trabajo oficialmente va a empezar la siguiente semana. Ay, H, gracias. Ya. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna consulta más? Chicos, chicos. ¿Grupo vamos a elegir nosotros? Ahorita ya. Si vamos a llegar a esa parte ya llegaremos a la mancia. como les dije son dos prácticas en paralelo que definen el tercer parcial que va a ser esta práctica que va a ser la investigación de mercados que mi sugerencia al principio siempre fue hacerlo de manera en grupal para reducirles un poco el trabajo pero también nos queda paralelo a este trabajo la implementación de ese producto que estamos hablando al aire pero que ya tenemos más o menos los productos para esto lo que tenemos que hacer es lo siguiente que ya está aquí la práctica ¿ya? pero para que me entiendan qué es la práctica les voy a mostrar yo lo que tengo acá en este caso es lo que tenemos que elaborar ustedes ya tienen un producto ¿no ves? ¿se acuerdan? cada uno de ustedes ya ha hecho un producto es como cada uno de ustedes ya ha hecho un producto en este caso voy a ver yo el producto que tengo por acá ya digamos yo tengo empanadas ya esto ¿ya? entonces yo ya tengo un producto digamos que yo estoy haciendo una milanesa no sé de soya ¿ya? y lenteja hagan de cuenta que es eso el producto ¿están viendo mi pantalla completa ¿verdad? chicos la milanesa ya perfecto si ustedes ya tienen un producto puede ser que tengan un queque puede ser que tengan un helado que tengan un licor que tengan una lo que sea que ustedes ya tienen el producto entonces lo que tenemos que hacer ahora es lograr crear una marca ¿ya? y la marca básicamente es este que ustedes ven acá ¿lo ven? el nombre en este caso están viendo un nombre que se llama Tanta Foods digamos y el logo que el logo básicamente es este circulito ¿no? y los colores es el tipo de letra que ustedes están viendo en la imagen entonces tenemos que llegar a tratar de crear algo así y ahorita vamos a ver el paso a paso de cómo ¿ya? pero ustedes ya tienen el producto ¿no? no se asusten es decir si ven la imagen ustedes mismos ya tienen el producto es decir que tienen casi el 80% ya hecho lo que falta es definir un nombre para la sorpresa que se llama marca y el logo que básicamente es el logo que ustedes reconocen por ejemplo en Panchita en King o en Burger King ¿no? la imagen que se les viene a la cabeza por ejemplo ese es su logo ¿no ven? Nike es ese bien digamos en Tanta es ese redondito que ustedes ven entonces lo mismo es en Toyota ¿no? su logo o en Nissan igual entonces lo que tenemos que hacer es crear eso y ya les he hecho una guía de actividad de cómo tienen que realizarlo ¿ya? la guía de actividad está justamente en la clase de hoy 4.1 guía de actividad 4 ¿ya? ¿y qué va a decir la guía de actividad 4? que dice que es la elaboración del diseño de la marca logo y envase ¿ya? entonces es del 5 al 12 de noviembre se puede recordar un poco pero primero vamos a quedar bien lo que tenemos que realizar que es la elaborar y experimentar de manera práctica la creación de una marca logo y envase entonces esto es lo que yo les estaba proponiendo y ustedes lo van a decir al final ¿ya? participar de la creación de una marca entre 3 personas ¿ya? el logo y aplicarlo en el envase del producto elegido es decir cada uno de ustedes ya tiene un producto ¿ya? puede ser que lo hayan hecho que les haya salido bien que les haya salido mal eso ya depende de ustedes pero mi consejo es que se junten entre 3 personas ¿ya? ahora incluso si ustedes se avivan pueden reunirse entre 3 personas que tienen más o menos el mismo producto porque había un montón de gente que ha hecho mermeladas había un montón de gente que ha hecho helados ha habido un montón de gente que ha hecho bizcochos tortas entonces se pueden juntar entre 3 personas que los productos sean parecidos ¿ya? y desarrollar esto ¿ya? entonces ¿qué dice? ¿qué más dice? tomar en cuenta las características culinarias en la decisión del nombre y el color es decir que no le van a llamar a su empresa por ejemplo ay no se me viene algo creativo a la mente pero que no que se llame algo que tenga que ver con comida con gastronomía ¿no ve? que no se llame otra cosa entonces que no tenga una referencia a otro tipo de área que no sea la gastronomía ¿a qué me refiero? ¿ya? aquí está la idea el ejemplo es decir la creación de la marca o el logo ¿ya? la marca acuérdense que trata más o menos de lo que es la letra o lo que significa el nombre entonces en este caso los que saben quechua ¿qué significa tanta? ¿quién sabe? tan chep sí pero hay una hay una más hay una ¿viejo? exacto ¿no eh? sí ya entonces ¿cómo significa viejo usado antiguo? cuando se ha creado esta marca se ha analizado ¿por qué? ¿ya? entonces se ha analizado que por ejemplo que se quería hacer comida nacional ¿no ve? y se ha elegido por eso lo que es el nombre en quechua pero también se ha analizado de ponerle algo en inglés para llamar la atención de la gente actual etcétera y también se ha analizado los colores muchos de ustedes alguna vez han debido ver que para los nombres de las empresas de cocina gastronomía de comida se analizan los colores más que todo con color amarillo rojo que es por por la referencia a lo que es comida ¿no? o cuando es celeste azul verde es cuando se llama a lo que es natural a lo que es fresco es por eso que las empresas de agua de lácteos tienen tonos medio azules claros medio azules fuertes ¿no ve? porque se refieren a algo fresco en lo que es comida más o menos se declinan a los colores amarillos y rojos ¿ya? por básicamente porque llama más la atención a lo que es lo visual en lo gastronómico ¿ya? entonces algo así se hace un pequeño análisis y se prueba ¿no? en este caso yo he probado varias veces el tema el logo cómo voy a escoger etcétera y he definido ¿no? entonces mi nombre tiene algo que ver con la comida de alguna manera yo trato de darme algo ¿no ve? de alguna manera a lo antiguo a lo nuevo ya eso ya va a ser su análisis de ustedes por ahí directamente quieren ponerle algo más fácil eso ya depende de ustedes pero de eso se trata la creación del logo y de la marca ¿ya? la marca es el nombre ¿ya? y el logo es este circulito que ustedes están viendo que va a estar presente en todo lado en este caso yo también he diseñado mi envase ¿ya? mi envase del producto es decir agarró un cartoncito he diseñado qué forma va a tener ¿no ve? y dentro de esto van mis productos ¿ya? van mis productos dentro de mis empanadas mi pique mi lomo mi milanesa etcétera y en todo lado ustedes ven que está presente mi logo ¿ya ven? mi marca está registrada en todos mis productos entonces básicamente es lo que tenemos que lograr en base a sus productos ustedes tienen que tratar de definir un nombre darle formita del logo y en este caso podría verse así de ustedes hay gente que está haciendo tortas cupcakes masitas tienen que tratar de ubicar si podrían conseguir digamos un envase hay envases de plástico para todo tipo de cosas ahora que podrían conseguir ¿no ve? y el logo podríamos diseñarlo o incluso copiarlo de internet hay una página que ahorita eso me he olvidado a ver subírselos al whatsapp se los voy a les voy a pasar hay una hay aplicaciones para que no me digan Jeff ¿cómo vamos a diseñar? así preocupados no se preocupen hay aplicaciones para celular y para computadora hay páginas de internet en las cuales ustedes pueden entrar y crear su logo y su marca súper fácil ¿ya? no es nada complicado yo les voy a mandar los links de las páginas y de las aplicaciones donde ustedes pueden diseñar esto de acá ¿ya? y luego lo pueden imprimir lo pueden usar en internet ¿no ve? lo pueden imprimir lo pueden pegar en este empaque o quizás son más creativos porque siempre hay gente creativa que puede hacer su envase en cartón puede hacer su envase en plastoformo ¿no? entonces eso ya depende de la creatividad de ustedes de la situación económica que tengan ustedes véanlo cómo pueden hacerlo ¿no? hay gente que incluso hace empaques de hoja de plátano ¿no? que se ayuda más para la economía para evitar la contaminación el desgaste etcétera eso ya la elaboración del envase o el empaque se los dejo a creatividad de ustedes pero estoy súper seguro que les voy a pasar lo que es las páginas y las aplicaciones para que ustedes puedan crear esto fácilmente y no se compliquen y digan no no hay que no hay que contratar ningún diseñador nada hay programas para hacer esto y básicamente se puede hacer hasta en Word hasta en Word básicamente se puede hacer y ahorita vamos a ver ¿dónde hacía yo? en Word hasta en Paint en todo en todo se puede hacer ustedes vienen aquí abren un Word si realmente están están súper preocupados porque no van a poder hacer si se entran en una forma dentro de la forma le van a cambiar el relleno lo ponen sin relleno diseñan la forma y dentro de acá se inserta lo que es un cuadro de texto ¿no? se puede hacer un montón de cosas chicos pero las aplicaciones yo les voy a mandar para que no se preocupen ni puedan hacerlos el envase ya parte de su creatividad de ustedes y como me imagino que están de acuerdo en hacer los grupos de tres va a ser mucho más fácil ahora aquí ustedes entran a decirme si están de acuerdo con los grupos o quieren hacerlo de manera individual entonces hablen por favor hablen grupos ¿está bien de grupos chicos? ¿está bien los grupos chef? pero son muy poquitos es que tampoco podemos arriesgarnos a más de cinco que sea chef y si se contagian después ¿quién va a tener la culpa? no si vamos a estar con barbijo chef es en la calle las encuestas y toda la cosa si o si tenemos que estar con barbijo para las encuestas se puede hacer de manera digital no va a haber problema excusas de Luis chef chef una cosa puede ser de las dos opciones o sea individual y en grupo digamos otras personas quieren ser individual y otras en grupo digamos que sea a disposición de cada uno o a posibilidad de cada uno ¿saben qué voy a hacer? voy a crear chicos aquí un foro pero no va a ser foro ya va a ser nuestro secreto voy a crear un foro y aquí en el foro ustedes van a comentar las personas que integran su grupo háganlo si quieren de como máximo cuatro personas ya y dentro de esas cuatro puede haber grupos de dos puede haber grupos de tres puede haber un grupo de una sola persona eso ya depende de ustedes pero como máximo cuatro ahorita delante de ustedes voy a crear una pregunta que va a ser si no me equivoco el foro cinco pero igual no voy a poner nombre voy a poner oro de eso va a decir good night 05 05 el 11 ¿no? el 11 del 2020 va a ser nuestro código secreto ustedes directamente aquí van a poner sus grupos van a poner sus grupos y yo voy a saber ahí qué personas están trabajando con quién entonces tenemos aquí qué poca imaginación tengo pero bueno ya tenemos aquí este forito que es del 05 11 2020 el día de hoy entonces aquí ustedes entran y comentan las personas integrantes del grupo y el producto ojo tienen que definir el producto ahorita le voy a cambiar el nombre no sé por qué se ha bloqueado mi cerebro van a disculpar mucho tiempo he estado en la computadora pero van a poner los integrantes y el nombre del producto ¿ya? esto háganlo lo más antes que puedan porque esto ya hay que no está programada la práctica o sea sí está programada para la siguiente semana ¿ya? pero lógicamente ¿dónde está la práctica? está acá ¿ya? pero lógicamente tenemos un poquito de tiempo ¿ya? pero siempre les voy a tratar de presionar no está obligatorio que lo terminen pero ya pueden ir avanzando por lo menos en el logo digamos ¿no ve? está más o menos planteada para dos semanas esta práctica entonces la primera semana podría ser la definición del logo la creación del logo el porqué del nombre el porqué del color eso ya pueden investigarlo no hay problema y luego la otra semana le podemos dedicar netamente a la creación de lo que va a ser el paca kink o lo que es el envase o lo que es el empaque del producto ¿estamos claros? entonces por favor ya no más antes de que se olvide aquí comenten el producto que han elegido entre las cuatro personas como tope ojo y las y los nombres con nombre completo de los integrantes ¿ya? eso hágalo cada representante de grupo en el caso del grupo no comenten todos ¿ya? ¿alguna consulta sobre la práctica chicos? ¿no? ¿sí? ¿está bien? ¿chef? el mismo grupo digamos que dijamos vamos a hacer la otra práctica ¿no ves? en base a esa investigación exacto el mismo grupo ah y entonces las mismas personas vamos a mantenerlos sí ah bueno muchas gracias bueno chicos entonces para ya no cansarles con eso quedaríamos esta práctica queda activa ¿ya? para la siguiente semana y la siguiente semana ya vemos lo que es lo de investigación de mercados espero que les vaya bien chicos nos vemos mañana en la clase de cocina voy a dejar de grabar se cuidan gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias